Hola amigos, bienvenido a una nueva nota para Toy Soldier. Estamos acá en Comando Store. Nos pasaron el dato de que les habían llegado las botas de marca Rocky, la marca bastante conocida norteamericana, que tiene toda una gama de productos de la línea Outdoor y, bueno, ellos trajeron a Chile la línea militar de esta bota. Están construidas con materiales de altísima calidad y evidentemente cumplen con todos los estándares 1000-Spec. Algunas incorporan tecnología de punta con materiales como la EVA, que es una planta de polímero bastante liviana y flexible, lo que da a estos modelos un peso impresionantemente bajo. Son extremadamente livianas y cómodas. Ahí vamos a ver cada uno en detalle. Son cuatro modelos distintos que les vamos a mostrar a continuación. La primera bota que les vamos a mostrar es el modelo C4T en color coyote y que está en los números 39 al 42. Como características de esta bota, decir que pesa 430 gramos, es extremadamente liviana y eso tiene que ver mucho con los materiales en que está construida. La planta es de EVA, que es un polímero. Es un polímero bastante especial, flexible y muy lígano. Tiene estos sistemas de drenaje que permite botar el agua. Está hecha esta parte en cordura, es bastante resistente. Como pueden ver, el talón está pensado en un movimiento o en una tracción de amplio movimiento que varía de acuerdo al terreno, se ajusta a él. Las plantas de estos modelos, de esta marca particularmente, están hechas con una tecnología bastante inteligente en términos de diseño, pues tienen un acolchado de aire en la parte delantera de los dedos, que permite hacer más blanda la tracción al pisar, y es más ancha y gruesa, digamos, en la parte trasera, lo que permite ejecutar la fuerza del movimiento con el talón. Claramente tienen reforzada también la parte trasera en el sector del talón. Es una bota bastante liviana, más de lo que uno está acostumbrado a ver. Es como si fuera una zapatilla. Como ven ustedes, es extremadamente flexible. Bueno, y esta bota está a $80,000 pesos. Bueno, acá tenemos una variante del modelo C4T, que está en color RealTree. Es, como ven ustedes, flexible igual que el modelo anterior. Tiene toda esta zona mimetizada, igual que la planta. Claramente, al ser un RealTree, está más pensada en tema bosque y tema casa. Bastante flexible y cómoda. Es una línea que no estamos acostumbrados a ver acá en Chile, en general, por lo menos en el Airsoft. Es una bota de muy poco peso, que hace que sea, como les dije con el modelo anterior, andar casi con una zapatilla, pero con todas las prestancias de una bota. Es resistente al agua, tiene los sistemas de evacuación de agua también del interior, por si acaso se moja. Por lo tanto, tiene un sistema de secado rápido. Bueno, y también pesa 430 gramos. Y el precio, $80,000 pesos. Y está desde el 39 al 42. Tenemos acá el modelo S2D, en color negro. Es una bota de bastante buen nivel, muy buen peso. Está hecha en cuero, con cordura. Tiene tratamiento Gorotex. Y es una bota con todo un sistema de tracción, no solamente en la planta, sino que por el costado, en el sector lateral, para todo lo que tiene que ver con los movimientos en terrenos más complejos, entre escombros, lo que hace que el pie se amolda y se mueva con bastante soltura. Es, como les dijimos, un sistema de plantas que está pensada de forma inteligente. Es distinta a la planta en la parte delantera de los dedos, que en el tobillo. Tiene un sistema que hace que la pizada sea optimizada. Tiene también una planta en vibran, es un material altamente resistente. Tiene, además, la plantilla de tratamiento antibacteriano y antihongos. Es a prueba de agua. También tiene todo el sistema de secado rápido. Y tiene un tratamiento antiflama. Es realmente una bota con muchas prestancias. Es bastante cómoda, liviana, con un estándar bastante alto. Está también en el número 39 hasta el 42, que está a 99.990. Es realmente una bota muy cómoda, con un diseño muy bien pensado. Y, finalmente, otra variante del modelo S2B, en color coyote. Que tiene el sistema de drenaje para el agua por ambos costados, para facilitar el secado o secado rápido. Tiene la planta también en vibran. Está hecha en cordura. Tiene una alta resistencia tanto a roce como al desgaste natural del uso de las botas. La planta es una planta absolutamente cómoda, que se adecua al terreno. Y tiene un innovador sistema Roll Stop, que estabiliza el tobillo. Lo que permite hacer movimientos bastante fuertes, que comúnmente se traducirían en lesiones en el juego. Este sistema de estabilización de tobillo, Roll Stop, hace que muchas veces se pueda evitar esa situación. Así que es un modelo bastante llamativo. Es de la línea militar de Rocky. Y su precio es 144.900. Está en los números del 39 al 42. Bueno amigos, esperamos que esta nota con botas Rocky les haya gustado. Antes de despedirnos, darles un dato. Ustedes ven que estos modelos usan lo que aparentemente serían cordones. Pero no. Este detalle también fue cuidado en esta marca. Es paracord. No son cordones. Es paracord. Así que bueno, con ese pequeño bonus track de detallito, nos estamos despidiendo hasta una nueva nota. Recuerden dar me gusta, compartir y comentar. Nos estamos viendo. Gracias por ver el video.